Nos encontramos en la localidad de La Gloria, esto perteneciente al municipio de Úrsul Guadalbán, donde desafortunadamente iniciamos este día con el deceso de un motociclista. El informe nos indica que hubo un choque entre dos motocicletas, derivando a esto se registró este deceso de una persona. Ya se encuentra en estos momentos personal de Fuerza Civil. Se encuentra también atendiendo a los heridos. Cruz Ámbar, Delegación Cardel, lleva a dos personas heridas al Hospital Regional de Cardel. El accidente ocurrió donde es la entrada a la conocida colonia popular Rosa Borunda, antes de llegar a la localidad de La Gloria. Los vecinos nos comentan que un motociclista venía sobre esta carretera, pero otro salía de la Rosa Borunda y ahí fue donde se registró... ...tu salud y la de tu familia siguiendo estas medidas de prevención contra el coronavirus. Quédate en casa, no salgas de tu municipio, comunícate con familiares y amigos, realiza actividades como leer, jugar y hacer ejercicio. No difundas noticias falsas, designa a una persona para realizar las compras, mantén la sana distancia. Recuerda, se reducirá la afluencia y el cupo en el transporte público. Infórmate en coronavirus.veracruz.gov.mx Gobierno del Estado.